Cuenta las historias que acabas de presenciar en esta época, para que no fueras. En este 2024, regresa a Tuxtla Gutiérrez la puesta en escena Espántame Conejo, en su tercera edición. Esta obra de teatro revivirá un selecto repertorio de leyendas, y también ha logrado reunir lo mejor del talento local. Leyendas como La Ticigua, La Cocha Enfrenada, San Pascualito y otros espantos, resurgirán gracias a este proyecto ciudadano, donde los asistentes podrán disfrutar del terror, un poco de comedia, romance, danza y canto. El objetivo es perpetuar la tradición oral chiapaneca, a través de sus leyendas, que por generaciones, han cautivado a la ciudadanía, misma que las ha hecho popular. El 3 de octubre, será el gran estreno de esta puesta en escena, además de que se vivirán funciones dobles, el 19 y 31 de octubre. Finalmente, las presentaciones concluirán el 3 de noviembre. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.